¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de Chorros y Palomitas para Llevar, en donde les traemos comentarios sobre los eventos y las películas que hemos podido ver aquí en esta edición número 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y ahora quiero hablar un poco acerca de documental, concretamente la obra del director Gian Cassini, que se llama Comala. Esta película, este documental, se enfoca en la figura del padre del director, el cual murió hace algunos años, fue acribillado precisamente porque era sicario, y es un aspecto de su vida en el cual no necesariamente era aceptado o conocido por distintos integrantes. Entonces ahí tenemos el recorrido que hace precisamente el director con las parejas, con los hijos, hijas que ha tenido y que están relacionados precisamente con la vida de su fallecido padre. También va a visitar a los hermanos, bueno, a distintas personas para tratar de formar una mejor imagen acerca de cómo era él en realidad, que es lo que tal vez ellos sabían, pero otras personas no veían, no notaban reflejado en su actuar cotidiano, ¿no? El trabajo del documental de Gian tiene un equilibrio muy interesante, ya que, y bueno, de entrada se nota que ha estado en proyecto, en producción, creo que es desde el 2012, puede estar equivocado, puede ser un poco después, con trabajos en DocsDF, recibió distintos apoyos, fue tallereado bastante, y se nota, se refleja que hay un gran trabajo, y un trabajo constante, y un trabajo de depuración sobre la historia, para que se logre tener este trabajo que es muy cuidado, ¿y por qué lo digo? Porque de repente, y lo vemos mucho en documentales, en festivales, no necesariamente pequeños, sino también más grandes, digo eso, lo he visto en Morelia y en Guadalajara, donde la historia personal que uno busca reflejar, lo que le pasó a un hermano, lo que le pasó a las personas que uno tiene llegadas, da para una gran película, porque es muy interesante como figura, y al momento de la realización, pues es un mega flop, ahí tenemos un documental de hace algunos años, que hablaba sobre cómo a mi hermano se lo llevaron los legionarios de Cristo, y pues a final de cuentas parecía más una cuestión de terapia, y a pesar de tener acceso a distintas cuestiones, y a distintos recursos y personas, pues no para nada el documental era tan importante, más que tal vez para la realizadora que lo hizo, pero bueno, eso es otra historia, y en este caso si vemos una figura, y es una historia personal, que también si me dicen, vamos a ver una historia acerca de un sicario, pues aquí en México tenemos, levanto aquí precisamente, estoy una piedra y me salen 20 sicarios, no, no es cierto, no, no es cierto, desde luego me van a venir a acribillar, pero también son cosas que no son tan comunes, y aparte es una cuestión de que en México, por lo mismo, por el manejo de la violencia, pues como el humanizar y el tener una cercanía con estos personajes, no necesariamente parece una buena opción, pero aquí tenemos el factor humano, y es precisamente la visión del director, del buen Jean, y la visión de su familia, entonces tenemos distintos aspectos que ayudan a redondear esta figura, y brindarnos una cercanía, hace que nos importe a través de las demás personas, lo que actualmente es la ausencia, pero lo que fue la presencia de esta persona, y por qué fue asesinado, porque de repente vemos comentarios de, pues yo no sabía, él jamás estaba en eso, o sea, si quisiera, si en realidad fuera un matón, pues era un matón muy malo, porque no teníamos tanto dinero, se hubiera visto reflejado, pero recordemos que aquí en México, y lo menciona precisamente el director, cuando está teniendo esa charla con su madre en la película, y dice, pues bueno, aquí en México, hasta por mil pesos, hasta por 500 pesos puedes matar a alguien, o sea, se ha rebajado mucho el costo de este tipo de incidentes, de este tipo de contratos, llamémosle, pero bueno, la cinta es muy interesante, como menciono, tiene ese equilibrio entre una historia personal, y algo que puede tener un reflejo sobre lo que tenemos con mayor impacto, precisamente en otros lados de nuestro país, y va a estar exhibiéndose, bueno, la vimos obviamente en el festival, pero va a estar tanto en el Cineforo el miércoles, y el jueves en Cinemexania, en caso de que quieran y tengan el interés para verlo, ahí es donde la van a poder encontrar, y honestamente, bueno, personas que han visto mucho más documental que yo, saludos al buen Román Rangel, que también por acá está dando sus comentarios sobre lo que vieron, al parecer Venom, la segunda parte está en competencia en el festival, mmm, por lo que él comentó, no es cierto, este, pero él ve mucho más documental que yo, y también él dice que es de las propuestas más interesantes, y tal vez más fuertes de lo que él ha tenido oportunidad de ver, yo no he visto tanto documental en este festival, pero a final de cuentas, después de verlo, sí puedo decir que es una película recomendable, ya tienen como verla, y después, este, seguiremos con más comentarios sobre otras películas que estamos viendo en esta edición número 36, del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, reportando aquí Dan Campos desde mi habitación, que creo que ya es el último día, porque ya me van a correr, ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!